El encuentro latinoamericano progresista abarcó una amplia agenda en su segundo día. Expresidenta de Argentina recibe condecoración por parte de la Asamblea Nacional. Teleciudadana abre un espacio para que todos los jóvenes universitarios nos cuenten los avances en la educación superior. Y en lo internacional, la Organización de Naciones Unidas anunció que más de 600 heridos por los bombardeos en Alepo no están recibiendo la atención médica adecuada. Muy buenas noches, jueves 29 de septiembre. Sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Empezamos con la información. Esta mañana, la Asamblea Nacional entregó la condecoración Manuela Sáenz a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Veamos. El reconocimiento Manuela Sáenz fue entregado por la Asamblea Nacional a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Esta condecoración fue justificada por la tarea social y política que realizó durante su mandato, además del activismo social. No podemos dejar de ver los logros de la década ganada en Argentina, durante el ciclo popular y progresista. Logros que pretende ser hoy invisibilizados por una prensa que es socia de los grupos de poder. Una década en la que se crearon seis millones de puestos de trabajo. Y allá en Argentina nos veremos pronto, porque volveremos junto a Cristina, con las banderas de la justicia social y la unidad latinoamericana. El gobierno de Fernández, así como el de su esposo Néstor Kirchner, se caracterizaron por el fortalecimiento de la integración regional, además de mejorar las condiciones de vida de millones de argentinos. Lo recibo en nombre de millones y millones de compatriotas, no solamente de mi país, sino de la patria grande. Que en este proceso virtuoso, inaugurado por la región durante el siglo XXI, han vuelto a sentirse parte de su país, que por momentos los expulsaba, los negaba y los declaraba invisibles. La condecoración Manuela Sáenz es un reconocimiento otorgado a las jefas y exjefas de Estado, por su liderazgo, labor política, convicción social, a favor de las sociedades contemporáneas. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, recibió la condecoración en el 2015, misma que se otorgó este año a la exmandataria argentina. Un reconocimiento para ese proceso histórico del siglo XXI, de lo que yo llamo la patria grande. Esta es una condecoración que siento que la otorga la patria grande. Tras ser condecorada, Cristina Fernández se reunió en el Salón Protocolar del Palacio de Carondelete, con el presidente de la República, Rafael Correa. Un gran honor para el país, para nosotros, como gobierno, recibir a una mujer icónica de América Latina como Cristina. Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, asiste al tercer encuentro latinoamericano progresista, el LAP 2016, que reúne a más de 80 organizaciones progresistas de Ecuador y el mundo. En la cita, la exmandataria analizó la situación actual de Argentina y la organización para la victoria. Cristina Fernández finalizará su agenda con la participación en la Convención Nacional del Movimiento Oficialista Alianza País, el sábado 2 de octubre. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. El segundo día del encuentro latinoamericano progresista, el LAP 2016, abarcó una amplia agenda, tanto en Quito, con conferencias magistrales y mesas redondas, como en Montecristi, con el Encuentro de Juventudes. El segundo día del encuentro latinoamericano progresista se desarrolló en Ciespal. La agenda en Quito contempló la realización de tres mesas redondas y tres conferencias magistrales a cargo de Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de Cuba, Delcy Rodríguez, canciter de Venezuela y Cristina Fernández, expresidenta de Argentina. En ella se hizo énfasis en los logros de la región. Además, se instó en la necesidad de acabar con los paraísos fiscales para impulsar la igualdad. Que retumbe por todos los espacios de nuestro continente lo que significa la historia de nuestros libertadores. Y un tema realmente trascendental, y se refiere a repensar la integración al servicio, al desarrollo de nuestros pueblos y defensa también de la soberanía. De una manera ejemplar de cómo los pueblos cuando resisten de una forma tan férrea, tan digna, en defensa de su soberanía, de su independencia, no pueden tener como destino sino la victoria. En el marco del evento se desarrolló el Encuentro de Juventudes en Montecristi. Bueno, la parte interesante es tratar de configurar un espacio de debate, de discusión sobre la problemática latinoamericana, centrado esencialmente en la posibilidad de generar una verdadera unidad de todas las organizaciones progresistas e izquierdas. Frente a esto los jóvenes deben participar activamente en la discusión, en el análisis, en la reflexión. Sostenemos desde nuestra organización que debemos, para profundizar nuestro proceso, debemos elevar la conciencia de los pueblos latinoamericanos. No podemos nosotros llegar a una revolución, construir una revolución con simples medidas sociales y económicas sin tener respaldado la conciencia del pueblo latinoamericano. La agenda del viernes prevé la realización de cinco mesas redondas, una conferencia magistral a cargo de Pablo Iglesias, secretario del partido Podemos y finalmente el acto protocolario de cierre como homenaje a la paz. Un encuentro progresista en el que se juntan el pensamiento y las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Teleciudadana abre un espacio para que todos los jóvenes universitarios del país nos cuenten los avances que presenta la educación superior. El proyecto, llamado Red Universitaria, tendrá la participación de todos los estudiantes de las facultades de comunicación social de distintas universidades del país. Informativo, amplio e incluyente, así es el nuevo noticiero estudiantil Red Universitaria, un espacio donde los protagonistas son todos los estudiantes universitarios del país. En el noticiero se presentarán reportajes producidos por los propios jóvenes, con información que reflejará los avances que viven las universidades del Ecuador. Así lo destaca Carlos Gallo, presentador del noticiero. Nosotros estamos aquí para ser la voz de los estudiantes. Nosotros vamos a transmitir todos los eventos, innovaciones que tenga cada universidad. Vamos a estar a nivel nacional. Todas las universidades nos hemos juntado con este proyecto para dar a escuchar la voz de los estudiantes. Durante su lanzamiento se simuló un set de televisión y transmisión en vivo, donde se pudo observar el trabajo que realizará este equipo de estudiantes comprometidos. René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó la apertura de estos espacios. Es un espacio creativo por parte de los estudiantes de todas las facultades, de este tema de que se trabaje en red en todas las facultades de comunicación, que los estudiantes puedan producir las noticias, puedan contar lo que está pasando en el sistema universitario, que también les sirva como práctica profesional, que sea parte del proceso de aprendizaje. Realmente, sin lugar a duda, es un logro que lo han conseguido los estudiantes y esperemos se pueda institucionalizar. El noticiero, que tendrá una emisión quincenal, será transmitido por todo el país por Tele Ciudadana, el canal oficial del gobierno nacional. El cambio que ha tenido la comunicación en el país a través de estos espacios, la destacó Patricio Barriga, secretario nacional de comunicación. Sino también que esos medios públicos puedan llegar a constituirse en verdadera correa de transmisión de lo que piensa, de lo que decide también la gente dentro de un Estado. Así que, para nosotros es, digamos, un compromiso que puedan ustedes llegar a tener esta iniciativa, una vía de salida a través de estos espacios. Los estudiantes, quienes serán los protagonistas, se manifestaron contentos con este proyecto. Me siento muy bien, porque es algo importante, ya que nosotros podemos coger experiencia y poder hacer que podemos destacar nuestras habilidades. Red Universitaria se realizará con la colaboración de estudiantes de las facultades de comunicación social de distintas universidades del país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis. En este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Pero no se aleje, pues más adelante le comentaremos. El etiquetado de productos alimenticios en el Ecuador se convierte en un referente de la región. Ampliaremos más adelante. Inicio de Espacio Promocional Este domingo 2 de octubre, 21 horas. No se pierda la entrevista al presidente Rafael Correa Delgado con Eva Gollinger de la cadena Rusia Today. Infórmese sobre los temas de interés nacional y regional en este diálogo con el presidente. Domingo, 21 horas. Por Tele Ciudadana. Fin de Espacio Promocional Gracias por su amable sintonía. Organizaciones sociales de mujeres y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres lideraron un encuentro donde se analizó la incidencia política y derechos de la mujer en la región de cara a las elecciones de 2017. Cuando entra una mujer a la política, cambia la mujer. Cuando entran varias mujeres, cambia la política. Esa fue la frase que marcó la conferencia magistral de María del Rocío Ricaldi, constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia, experta en política. Esto en el marco del encuentro impulsado desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, denominado Democracia Paritaria y Violencia Política, Participación de las Mujeres en la Política, Avances y Desafíos. Y recordemos que el proceso constituyente, y yo quiero destacarlo de la siguiente manera, ha sido el producto de una lucha de largos años. Y ahí no podemos invisibilizar la lucha y la presencia activa de las mujeres. Bolivia y Ecuador ocupan los primeros lugares en Latinoamérica con mayor representatividad de las mujeres. En ese sentido, la titular de la legislatura, Gabriela Reba de Neira, destacó que en nuestro país la participación de la mujer ocupa un 50% en la función judicial, 40% en la función legislativa y el 42% en la legislativa. El Parlamento en el próximo periodo realmente represente ese porcentaje de participación de las mujeres en el país. Si en este país somos un poco más del 50% de mujeres, eso quiere decir que nuestro Parlamento debería representar al menos el 50% de esa participación. Durante el encuentro existieron observaciones respecto a cuáles son los factores que generan violencia política. Uno de ellos, el paradigma de que las mujeres no tienen capacidad para hacerlo. Lo indicó la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Moni Pisani. Se nos considera que todavía no estamos preparadas, que todavía no estamos listas, que no tenemos la experiencia, pero la realidad y los estudios nos demuestran que es lo contrario. Cada una de las observaciones planteadas en estos espacios de debate serán parte de un proyecto de reformas al Código de la Democracia, señaló Gina Godoy, coordinadora del Grupo Parlamentario. Puedan incorporar desde sus experiencias importantes aportes que sin duda abonarán el debate luego de la coyuntura electoral de febrero 17. Se esperan nuevos encuentros para tratar temas relacionados a la participación política de las mujeres hasta febrero del 2017, fecha de los comicios electorales en nuestro país. El etiquetado de productos alimenticios en el Ecuador se ha convertido en un referente para la región. Los logros de esta iniciativa fueron socializados en el 55º Consejo Directivo del Organismo Regional, realizado en Washington. Juntos para el etiquetado de alimentos, la Unidad Panamericana para Enfrentar los Desafíos, fue el evento organizado por el Ministerio de Salud para informar a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, los detalles del sistema de etiquetado de alimentos. El acto se desarrolló simultáneamente en Quito y Washington y formó parte del 55º Consejo Directivo del Organismo Regional. Margarita Guevara, Ministra de Salud y Presidenta del Comité, compartió la experiencia del país en el etiquetado. El etiquetado de alimentos procesados de Ecuador constituye un logro de la salud pública, gracias a su diseño, sencillez y colores llamativos. El éxito de esta estrategia ha motivado a otros países de la región a implementarla. Chile ya tiene un etiquetado instalado, funcionando, y Bolivia ha aprobado una ley y en este momento se encuentra en proceso de reglamentación, o sea que estimamos que este año seguramente ya va a poder ser puesto en efectivo cumplimiento. Carmen Castillo, Ministra de Salud de Chile, explicó que la aplicación del etiquetado en ese país ha dado óptimos resultados. Esta ley ha sido tremendamente impactante en la salud pública ya. Antes de que entrara en vigencia el 27 de junio del presente año, el 20% de los alimentos ya había cambiado la formulación de sus contenidos. En el caso de Ecuador, una de cada dos personas presentan obesidad o sobrepeso. Es por ello que los ciudadanos ven como positiva esta herramienta que permite conocer los valores nutricionales de los alimentos. Hay que saber lo que estás comiendo para tener mejor salud. Fijamos más que nada en la nutrición y en los valores nutricionales que marca el producto en sí. A partir de 2014, el etiquetado de productos alimenticios en Ecuador es obligatorio. Esta estrategia forma parte del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que incluye como una de sus metas revertir la incidencia de sobrepeso y obesidad en los escolares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este primero de octubre se realizará la Convención Nacional de Alianza País. Mediante Twitter, el presidente Rafael Correa realizó la invitación a todos los adherentes del movimiento político, el cual se ha constituido en el más grande del país. El presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, realizó la convocatoria para los delegados, representantes y adherentes de Alianza País a la Convención Nacional del Movimiento este primero de octubre. En la convención, que se realizará desde las 10 de la mañana en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Sociedad Deportiva Aucas, al sur de Quito, se definirán los candidatos para presidente, vicepresidente y asambleístas para las elecciones de febrero de 2017. Durante el encuentro, además, se presentará y aprobará el Plan de Gobierno 2017-2021. En la imagen compartida por el primer mandatario en Twitter, se detalla el cronograma de actividades durante la convención que finalizará a la 1 y 30 de la tarde. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Tiempo para un segundo paréntesis. Más adelante, le comentaremos sobre un tema muy interesante. ¿Usted conoce sobre la campaña Misión Educación Cero Drogas? Pues, le comentaremos más adelante. Ya volvemos. La comunidad educativa de Machala conoció sobre la campaña Misión Educación Cero Drogas, iniciativa que busca que los jóvenes estén lejos de las redes de las sustancias ilícitas. Cerca de 1.500 personas, entre docentes, estudiantes y padres de familia de 10 instituciones educativas de los cantones Machala y Santa Rosa, conocieron sobre la iniciativa Misión Educación Cero Drogas, la cual busca erradicar el consumo y venta de estupefacientes en los colegios. Si nosotros revisamos y hacemos una comparación internacional sobre los índices de consumo de sustancias nocivas entre adolescentes y jóvenes, lo que se puede ver es que en el Ecuador tenemos definitivamente una de las juventudes más sanas de América Latina. Y precisamente por eso es que debemos emprender esta campaña, para que este problema no crezca, sino más bien siga disminuyendo hasta que sea erradicado. Esta estrategia inició en 21 colegios de la ciudad de Quito y ahora se ha expandido a planteles de la costa ecuatoriana, en la cual se involucran estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades de establecimientos educativos para que sean corresponsables en esta gran misión. Padres también tenemos que estar pendientes a nuestros hijos o hijas para que no consumen drogas. Por su parte los estudiantes han hecho conciencia de los peligros que trae el consumo de drogas en su vida. Es una mala influencia para los jóvenes que estamos estudiando, ya que es una distracción en los estudios. Perjudica dañándolas, arruinándoles la vida. La campaña Misión Educación Cero Drogas es liderada por el Ministerio de Educación y contempla un trabajo articulado entre instituciones del Estado como la Secretaría Técnica de Drogas CETED y el Ministerio del Interior. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Organización de Naciones Unidas denunció que más de 600 heridos por los bombardeos en Alepo no están recibiendo la atención médica que requieren, por lo que urge que se permita la evacuación de una buena parte de ellos. Situación desesperada en Alepo con centenares de heridos que no pueden ser tratados sin apenas suministros sanitarios, sin médicos y sin comida. 600 personas heridas en los últimos bombardeos en los barrios rebeldes del este de la ciudad necesitan ser evacuadas de urgencia. Lo ha dicho el enviado especial, la adjunto de la ONU para Siria, que también ha urgido a que se permita la entrada urgente de ayuda humanitaria y material médico. La OMS ha presentado posibles opciones para esas evacuaciones, ya que en este momento la prioridad máxima es evacuar a los heridos. Es vital que sean capaces de llevar a cabo esas evacuaciones lo antes posible. Cada día el horror supera todo lo imaginable. El miércoles las bombas redujeron a escombros los dos principales hospitales de la zona rebelde de Alepo. Dos pacientes fallecieron y dos miembros del personal sanitario resultaron heridos. Solo un ginecólogo trata a las mujeres en el este de Alepo y solo hay dos pediatras tratando a los niños, explica este doctor desde Ginebra. No hay ningún anestesista en Alepo y solo quedan unos 30 médicos en la ciudad. Según los cascos blancos, en 10 días desde el fin del último fallido alto el fuego ha habido un millar de víctimas civiles entre muertos y heridos. Más de 250.000 personas están atrapadas en el este de Alepo. 100.000 son niños. Un grave accidente entre dos trenes ocurrió en la estación de Hoboken entre New Jersey y Nueva York. El choque dejó centenares de heridos. El gobernador de Nueva Jersey aclaró que el accidente ferroviario registrado en la localidad de Hoboken dejó al menos un muerto y decenas de heridos, varios de ellos en estado grave. Era el primer balance oficial difundido después de que un tren suburbano repleto de pasajeros chocara contra la plataforma de la estación. Un empleado del sistema de tránsito dijo que la formación no pudo reducir la velocidad y chocó con un bloque de concreto provocando que despegara del piso e impactara en el techo de la terminal. El siniestro ocurrió en la hora pico de la mañana en una zona que colida con la ciudad de Nueva York, al otro lado del río Hudson, y que constituye un importante centro de conexiones del transporte público. El féretro de Simón Pérez fue trasladado el jueves a la explanada del Parlamento en Jerusalén, donde los israelíes rinden un último homenaje a su expresidente antes del funeral del viernes. Los israelíes rendían el jueves homenaje a su expresidente Simón Pérez en la explanada del Parlamento en Jerusalén. El presidente Rubén Rivlin y el primer ministro Benjamín Netanyahu iniciaron el homenaje popular en una ceremonia sin discursos durante la cual depositaron coronas de flores en torno al ataúd. Luego los israelíes comenzaron a desfilar en torno al féretro. Es una despedida, para decirle un gran gracias. Es una personalidad que une a todas las edades y tendencias políticas. Tenía una misión que no todos saben cómo hacer. Es triste. El gobierno desplegó un impresionante dispositivo de seguridad con la movilización de 7.000 policías en Jerusalén, donde se encontrarán decenas de líderes mundiales para el funeral, entre los cuales el presidente estadounidense Barack Obama. Pérez murió el miércoles a los 93 años en el hospital donde estaba ingresado desde hacía varios días por un derrame cerebral. Era el último sobreviviente de la generación de los padres fundadores del Estado de Israel. En 1994 había recibido junto a Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat el Premio Nobel de la Paz por los Acuerdos de Oslo. No hace mucho la tribu conocida como los Masais en Kenia cazaban a los leones porque según ellos les confería valentía, gloria y prestigio. Ahora han decidido protegerlos con la ayuda de la tecnología. Estos guerreros Masai en la sabana del sur de Kenia están transformando sus tradiciones al proteger a los leones y ahora van armados con un GPS en lugar de una lanza. Es muy difícil seguir a un león, especialmente usando sus huellas. Ellos son inteligentes y astutos. Ellos saben cómo escapar sin ser vistos, pero ellos también saben cómo atacar el ganado cuando el pastor está ahí mismo. Pero para mí, como un guerrero, yo creo que es muy difícil seguir leones. Tienes que usar todos tus sentidos y ser muy valiente para encontrarnos. Matar leones es una parte integral de la cultura Masai. Es la forma en la que un joven guerrero se convierte en hombre. Pero la ONG Lion Guardians está transformando a los Masais en protectores de estos mamíferos. Cada vez más guerreros Masais colaboran con la organización que estudia el comportamiento de los leones al tiempo que buscan niños, pastores perdidos y recuperan ganado. El año pasado recobraron un millón de dólares en ganado que estaba extraviado. El programa completo no se basa en los leones. Obviamente somos guardianes de los leones. Entonces es el objetivo principal, pero es una parte. Todo lo que hacemos es para la comunidad. Lo primero y ante todo, se trata de la comunidad ayudando a la comunidad. Ellos son primero. El número de tutores de leones en el sur de Kenia se ha disparado de 5 a 40 y la población de estos animales se ha triplicado. A medida que el programa se extiende a Tanzania, Ruanda y Zimbabue, un número cada vez mayor de cazadores se gana la vida protegiendo a la que antes era su presa. Participar en la conservación en lugar de matar es una nueva forma de orgullo local. Y regresando al acontecer nacional. Santa Elena es una región legendaria. Cuenta con una infraestructura vacacional y una rica variedad de atractivos turísticos, arqueológicos, históricos, naturales, culturales, extensas playas y pintorescos pueblos de pescadores. Veamos esta nota. Santa Elena es la cabecera cantonal, la capital provincial y la zona más poblada de la provincia. En ese lugar está uno de los atractivos más importantes, una de las evidencias fundamentales de los habitantes que ocuparon el territorio ecuatoriano en la antigüedad de la cultura dominante de esta zona, Las Vegas, de más de 10.000 años de antigüedad. El Museo de los Amantes de Zunfa tiene varias áreas e instalaciones creadas para entender la importancia de los pueblos que formaron la nacionalidad ecuatoriana. Santa Elena al momento goza de una historia rica y milenaria. Aquí hay evidencia arqueológica más antigua que en Egipto, más antigua que en México con los mayas, más antigua que en Perú, más antigua que en Bolivia. Santa Elena es la cuna de América entera. El hombre nos ha dejado como evidencia de que puede existir el amor mucho más allá de la muerte, mucho más allá de la eternidad. Ese abrazo con el que están los amantes de Zunfa nos entrega ese mensaje que si hace 10.000 años atrás existían sentimientos, existían abrazos de fraternidad, de amor, eso debemos de preservarlo como un legado principal que nos ha dejado nuestras culturas ancestrales. No solamente el conocimiento, la tecnología, sino también la parte afectiva de poder compartir y hacer el buen vivir dentro de nuestro territorio. A 30 kilómetros de esta escena internecedora está el punto más sobresaliente de América del Sur en el Pacífico, la Chocolatera. Las fuertes corrientes levantan los sedimentos y le dan al agua una coloración a chocolate en un entorno en el que el encuentro entre el agua del mar y la tierra parece un choque de titanes. El gobierno de la Revolución Ciudadana socializó esta playa para que todos puedan disfrutar de una infraestructura turística adecuada para admirar enigmáticas especies de una zona virgen y gozar de una ecoaventura. Con esto finalizamos el Noticiero Ciudadano, emisión estelar de este jueves 29 de septiembre. Les enviamos un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Noticiero Ciudadana socializó esta playa